ah es que puede que me subía una me subí mal a una de estas no es que mira cuando tú haces algo en la esta en esta mierda que no es que no lo no lo haya como que es del juego te jugué a tus amigos y así y web ya lo comprobé es como ya se quito porque no es que se me entienden a esta mierda porque no es que se me entienden a esta mierda la mía no? digo que yo lo que hice fue me subí por una pendiente pero ametralladora ligera marcada no no mochila de blindaje aquí que? aqui hay un arma personalizada es el nuevo? este de quien es? este personalizado de quien es? se parece al mio? ok el gas se esta aproximando tengan dinero comprenselo tenemos 10 pelotones activos en el campo tenemos 10 pelotones activos en el campo colocando cargas como vuelve? tu pelotón esta en zona segura iba agarrar la jejeje la corona mira el gulandron que pasa bujarranes? que pasa? si no me entero cabrón acabo de ver acabo de ver eh? acabo acabo de ver el móvil acabo de ver la llamada ahora mismo en casa acabo de ver la llamada ahora mismo en casa como me han venido a buscar al club y todo pues ya me han liado de primer ni pasar por casa ni pasar por casa menos cabrón se fueron hacia acá eh? ni aporto porque aqui estan mis minas confirmada localizamos al resto voy de regreso detectando una transmisión codificada habrá mas ordenes descifra la señal hostil liderando las bajas y a lo de lo que le pasa? quien sabe que hizo el filipollas 7 guardián aliado activado cuidadonos bien por atrás eh? cuidadonos bien por atrás cuidadonos bien por atrás no hay no hay que hacer ahí están los autos agárralos agárralos para que no tenga que estar haciendo eso sin batería guardián fuera también tu compañero volvió a la batalla buen trabajo buen trabajo los enemigos están cayendo en la zona vigilen el cielo muy buen trabajo listos para recibir las coordenadas de una valiosa caja de armas que necesitas? que necesitas? que necesitas? todo el pelotón está en la zona segura ahí hay otro bien por atrás eh? sin chapas sin chapas el otro está arriba de nosotros está aquí movimiento enemigo marcando máscara de gas y agarren al este médico eh? para que se reivan rápido ¿Me escuchan? ¿Y ese? El de acá, Clipper, el de acá ¿Bajo uno? ¿Y tú qué cojones estabas haciendo, Wall? ¿Cómo que qué cojones? No, tío ¿Cómo que qué cojones estabas haciendo? Claro, que no hablas Estaba muteado y no sabía, tío Pero pensaba que era el volumen del micro, tío Que no... Yo llevo un ataque aéreo Yo me compraré un ataque y vámonos, tío ¡Vámonos! Yo no Ten, ten, ten No, es que la tiré para comprar un otro Llévense este, llévense este de refuerzo Llévense este de refuerzo Y va corriendo hacia allá Va cayendo Nos vamos de una vez al... Ah, no, ya no ¿Cuántos vean? Nos quedan... Se matan allá enfrente Se matan los que les señalé yo Justo donde se están matando Vale Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Va cayendo uno aquí Están en la... Esta mierda Nos vamos por allá Nos vamos por derecha, ¿no? Ah, no, ya no podemos Ahí hay una máscara Al que no tenga Sí, vente conmigo Vente conmigo Acá, cabrones Derecha, les dije Tengo una vista, un tercer Tenemos gente aquí Ahorita les aviento un reventa, Volkers Bien Bien por la izquierda Revivió en la... Esa mierda Tenemos gente allá en la... Esa de vinos, ¿eh? Sí, yo los vi caer Ahí está adentro, ¿eh? Que nos vamos para enfrente allá Bien por derecha, ¿eh? Bien por derecha Ahí está, ahí está, ahí está Si lo matas, si lo matas, si lo matas Tiren ataque Tiren ataque, tiren ataque, tiren ataque Se está reviviendo Tiren ataques En mi cuerpo está el ataque, ¿eh? Cúbranse con los ataques No los guarden Al final de partida ya no sirve Eso Ahí está, lo tienes Acabas de abatir uno con el ataque Acabas de abatir a uno con el ataque Mira tú el otro, Martin Wolf No tengo, no tengo, César En mi cuerpo estaba, güey Me estaban disparando, cabrón ¿Qué querías? Atrás, atrás, atrás Por tres, por tres, por tres Son dos A izquierda, a izquierda Hay una, Clipper Te falta uno, te queda uno Les quedan tres, güey Uno solo y... Estaba dentro de la casa No lo viste en la ventana Estaba dentro de la casa Roto, roto, roto Atrás de ti, Clipper Son dos Con tu Claymore Con tu Claymore Se reventó con tu Claymore Se reventó con tu Claymore De vista a tu izquierda ¡Buena, Clipper! ¡Buena, cabrón! ¡Ese es el Claymore, cabrón! ¡Ahí estaba, cabrón! ¡Ahí está! Tu Claymore Tu Claymore Los reventó fácil Cabecita ¡Qué buena, Clipper! Los tres ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, tu tío! ¡Qué buena! ¡Orty! ¡Sí, sí, sí, Orty, cabrón! ¡Aquí viene! ¡Salud, cabrón! ¡Ah! La grabamos y la subimos, ¿no? Ahora sí Volviendo Sí Del infierno Sí, sí, sí Está repleto de objetivos, ¿no? Veamos qué pasó No se lo esperaba el gilipollas ¡Inmortal! ¡Qué buena! ¡Ay, no, pero qué me estás contando, chaval! Comando, papi El inmortal El inmortal del Orty Sí, la verdad Se lo ganó, güey Te lo ganaste, Orty Ocho bajas Yo cuatro Y el Y el Este güey Pero el daño ¿Qué hice? Cabrón No, no, no Es cabrón El inmortal del Orty El inmortal del Orty